Yo sabía que me mentías Siempre supe que era mentira todas las cosas lindas que tú me decías Y tú pensando que era tuya no te diste cuenta que tú me perdías Pensé que era real, te felicito por lo bien que tú fingías Tú nunca sentiste lo que yo sentía Cuando yo lloraba, cuando estaba sola, cuando yo me sentía vacía Todavía me acuerdo cuando me fallaste, cómo va a olvidarme de ese día Yo tú nunca regresaría Yo sé que tú me quieres todavía De ti yo no quiero saber De nuevo no te quiero ver Si quieres te puedes perder, que quede claro que ya te olvidé Todos tus besos los borré, los sentimientos los maté Si quieres olvidar, que ya yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me das conmigo, que no te muerda Que tu problema resuelva y que quede claro que te superé Lo siento mucho pero se acabó Lo de nosotros ya se terminó Poco a poco a poco se murió Yo sabía que me mentías If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride Yo sabía que me mentías Yo sabía que me mentías Glitter in my eyes Shining just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company If you need a little bit of company, you met me at the perfect time You want me, I want you, baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegating Yeah, 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 yeah I got you, moonlight You're my starlight I need you, all night Come on, dance with me I'm levitating You, moonlight You're my starlight I need you, all night Come on, dance with me I'm levitating What would you do to get on me? What would you say to have your way? Would you give up or try again? If I hesitate to let you in How would you be yourself? Or play your role Till all the boys worry, keep it long If I say no, would you turn away? Or play me off? Or would you stay? If at first you don't succeed If at first you don't succeed And dust yourself off and try again You can dust it off and try again, try again Cause if at first you don't succeed First you don't succeed You can dust it off and try again You can dust it off and try again, try again Into you, you into me But I can let it go so easily Till I see where this could be If at first you don't succeed If at first you don't succeed If at first you don't succeed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!